Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a esperar que se vayan conectando. Hola a todos. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Hola, hola. Bueno, decidimos así hacer este vivo hoy con Andrea y con Paula, dada toda la angustia que están teniendo en Argentina. Yo en este momento estoy en Londres, con toda una situación familiar muy especial. Pero bueno, así todo, acá estamos. Qué lindo, Elizabeth, que estés ahí. Ahí está Lauri, que ya se contactó, así que va a estar acompañándonos en este vivo. El equipo siempre presente. Bueno, un placer verlos a todos. Voy a estar haciendo algunos vivos, no muchos. Porque, bueno, la situación del presente me convoca completamente. Pero es lindo saludarlos a todos y hacer este vivo en especial en momentos tan intensos y tan fuertes. Así que, bueno, ahí la voy a estar llamando a Andrea. Paula está llegando. Paula está llegando a encontrarse con todos. Así que, bueno, ahí la estoy llamando a Andreita. La bebé va bien. Paso a paso va bien. Es día a día. Gracias por preguntar. Hola, Andre. Sí. Sí. ¿Cómo estás? Porque la tengo a esa gira en la otra habitación. Sí, escuchaba los ruidos. Pero perfecto. Está bien, está bien. ¿Cómo estás, corazón? Bien. Bien. Finalizando un día más. Y sí, sí. Ahí te estaban preguntando también por Yenda. Sí, sí, sí. Así que, bueno. Bueno, Andre. Nada. Me siento como... Es una situación bastante rara para mí. Porque Argentina me significa mucho en mi vida. Muchísimo en mi vida. Y estar hoy tan lejos viviendo algo en paralelo, ¿no? Por eso nos abrimos hoy a que podamos hoy... ¡Uy! Me estaba avisando a mí por si me quedaba dormida. Porque es tarde acá. Genial, genial. Y Paula ya está lista y acaba de mandar un mensaje. Bueno, me puso el mensaje que ya tendría que estar acá, ¿no? Ya se unió, ya se unió. Bueno, ¿está Paula y ya? Ahí está. Ahí la voy a llamar, entonces. Bueno. Ahí va. Vamos. Bueno. Y sí, Gaby, es todo. Entiendo perfectamente por lo que decís. Hola, Paulette. Aquí estamos. Aquí estamos las tres virtualmente. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pero sí es cierto, ¿no? Este desdoblamiento del espacio. Pero eso no significa que uno no esté conectado, ¿no? Más allá de las redes. También siempre hay una parte de uno que resuena con todo lo que sucede. Y son tiempos muy vertiginosos, muy también, a ver, que están sacudiendo el alma colectiva, más allá de lo que individualmente cada uno tenga. Y te lleva a replantearte, ¿viste? Dónde estás, ¿no? Cuál es tu organización, cuál es tu orden, cuál es tu momento de vida, ¿viste? Qué es realmente necesario para vos. Sí, qué importante eso que decís, qué es necesario, ¿no? Porque estábamos viviendo una película y esa película tomó como otra realidad. Así es. Como otra realidad. Exacto. Y que nos está convocando a esto, ¿no? A qué madurez emocional tenemos que asumir en esto. Más allá de que obviamente somos humanos emocionales, todo genera un shock espantoso. Y también es cierto que nos habilita un campo de compasión y de solidaridad hacia todo y a todos, ¿no? Porque es lo primero que te preguntás, no es solamente mirar tu situación, sino mirarla de todos. Entonces, siento que un poco acá se está moviendo lo que nos convocó también a través tuyo, Gaby, que fue participar de, digamos, de constelarla a la Argentina en el Paseo La Plaza. Donde ahí pudimos ver, ¿no? El movimiento que estaba teniendo todo el proceso y cuán importante fue ver, vivo y en directo, en la representación multidimensional, la conexión con todo el colectivo argentino. Es decir, ahora ya no es un país, no es solo un gobierno, somos nosotros todos. ¿Viste? Claro. Qué difícil para la Argentina tomar esa totalidad, ¿no? Porque estuvimos tan divididos. Sí. Tan divididos, estamos todavía tan divididos. Y qué presupuesto, hablando de lo económico, qué presupuesto es incluir todo y todo, ¿no? A todos y todo. Bueno, yo creo que es el desafío, es el desafío realmente en el cual estamos, es la incertidumbre frente a la cual estamos, es encontrar ese centro, ese lugar donde podamos convivir todos y todos los que somos. Me parece que todavía como argentinos, el ejercicio no lo tenemos. Esto fue como lo que vimos. No se mira a todos. Hay, digamos, yo he visto como muchas manifestaciones en estos días, ¿viste? Es difícil transmitirlo, Gaby, ¿viste? Vos estás afuera y también lo sentís. Pero el clima de estos días aumentó lo que nosotras venimos en labor desde que hicimos las constelaciones vía Zoom, trabajando con la incertidumbre. Claro, tal cual. Así es. ¿No? Y nuestra finalidad hoy es poder decirle a todos los que nos escuchan que estamos acompañando esa incertidumbre con lo que nosotros, con las herramientas que tenemos, mirando lo que hay, ¿viste? Yo justo estoy en, me impacta, ¿no? Porque estoy en la casa de mi hermana, es el mujer de mi sobrino, estoy acá en el cuarto y hay una bandera argentina colgada, divino, divino. O sea, me encuentro con el sol y la bandera acá, que andás a ver, ni sé por qué está, porque llegué y me metí a hacer el vivo, ¿no? Y dije, guau, hay algo que nos convoca que es mucho más que es estar en acompañamiento. Sí. Hoy con todo lo que sucede. No sé si tenemos la fórmula, no sé si sabemos qué hacer. Pero sí estamos dispuestas a acompañar desde el lugar que estamos a todos, a todos, a todos los que se convocan hoy, por sus inquietudes, con sus desdenes, con lo que hay. Correcto. Y hoy tengamos en cuenta que es una fecha también bastante especial, estamos iniciando el solsticio de verano, ¿no? A nivel de clima, si querés, energético y cosmológico, estamos iniciando una energía que nos va a acompañar tres meses hasta marzo, y son los meses tan importantes que nos toca también, digamos, vivir en este colectivo y en este encuentro, ¿no?, entre todos. Y un solsticio te mueve a un nuevo lugar, es el fin de ciclo de algo para iniciar un ciclo nuevo. Entonces, claramente, más allá de nuestro país, también hay un movimiento planetario global, la Tierra se está moviendo con eso, y entonces todo se va conjugando. Ahí es donde, digamos, el significado de solsticio, este sol quieto, nos dice, bueno, ¿en qué lugar nos paramos ahora para observar nuestra situación, para ser consciente de ella, de esa situación, y justamente, ahí leyendo, ¿eh?, trabajar en esto, ¿no?, en uno, y mirar a que todos me importen también. Entonces, este es el punto de equilibrio máximo que nos toca hoy, es la sensación, ¿no?, de mirar. ¿Cómo estoy organizado? ¿Cómo nos vamos organizando? ¿En qué lugar estoy? ¿En qué lugar estás? Pero también es bueno que se organiza a partir de un punto de quietud. Sí. Me parece que esto que estoy diciendo, Andrea, es muy importante, que hay un momento donde no es que no me importa, no es no mirar. Es una quietud en mi centro, en mi eje, donde miro todo lo que hago, ¿no?, para ver hacia dónde, qué me está pidiendo la vida, qué es lo que hay, qué es lo que no hay, qué está arriba, qué está abajo, cómo va para poder saber con qué cuento yo, personalmente. ¿Cómo organizarnos en el caos? ¿Cómo organizarnos, por ejemplo, económicamente, no? Porque hay cosas que son como primarias o sumamente importantes, porque, bueno, ahora tenemos que asumir una realidad, nos guste, ¿no?, más allá de que te guste, no te guste, creo que ahora estamos como muy a prueba con el adulto, ¿no? Se nos va muy a prueba el adulto, ¿no? Poder asumir el adulto, el autosostén, ¿no? Este, tomar la fuerza propia y, digamos, asumiendo la realidad tal cual es, no la que me hubiera gustado que fuera o la que pensé que tenía, ¿no? Sí, y crear nuevos recursos también, ¿no? A partir de eso, poder crear nuevos recursos. Claro, pero ¿cómo salgo, o sea, cómo entro a crear, si yo me siento, o sea, estoy, me siento limitada, o sea, que es lo que yo siento leyendo a la gente, ¿no? Que es lo que más hoy está trayendo como de mayor preocupación, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la parte económica? Sí, sí. Ahí, justamente, bueno, obviamente, la economía es energía, ¿no? Es la sangre puesta en movimiento de un organismo que va circulando. Entonces, hay que ir viendo, vos le tenés que dar nutrientes, ¿no? Y así la sangre también aumenta fluido y puede circular por el cuerpo. A estos nutrientes hablamos de la creatividad, ¿no? Si hoy un camino se te cercena por algún lugar, tenés que ir encontrando cuál es el camino que te permite a vos facilitar ese fluido o ese flujo de vida. Y después tiene que ver con los comportamientos colectivos que tengamos, es decir, nada, de mirar y ver si compramos esto, que está altísimo, o si decidimos como colectivo, no tocamos nada, y hay un fenómeno que se va a autorregular por sí mismo también. Claro, por la misma. Porque hay un colectivo, exactamente, que está diciendo, mirá, no. Y esto pasa en otros lugares, por eso tomamos esto de mucha conciencia, de empezar a tener una conciencia también colectiva de lo que queremos. Ok. Sí. Y creo que es como también hacer esto que es, nada, hay algo que es como la economía casera, ¿no? Como la del almacenero, digo yo, ¿no? Digamos, cuando miramos en lo bruto, en lo pequeño. Entonces, también poder mirar de verdad, ¿no? Como esto cuando hacemos los talleres del dinero, ¿no? ¿Cuál es la plata que tengo? Sea mucho o sea poca agradecerle, darle el valor a eso que tengo. Mi alcance para un paquete de arroz o mi alcance para un lomo. Entonces, creo que hay que mirar realmente dónde estoy, porque a lo mejor no estoy donde tengo que estar. Y en este momento yo también tengo que o gastar más o gastar menos, no quiero poner un patrón. Pero digo, yo sí puedo mirar mis recursos y sean, así sean, muy pequeños, darles un valor. Sí, exactamente. Ahí hablaban de la madurez, ¿no? De la madurez de decidir, de la madurez de resolver y de la madurez para hacer, y que realmente en esa condición vayamos generando también todos un proceso entre todos. Y después está esto que decías, Pauli, ¿no? Como, bueno, con los recursos que cuento qué puedo hacer. Creo que esto nos va a llevar a una mirada muy realista, ¿no? De nosotros mismos, e incluso hasta creativa, ¿no? De todas las cosas que pueden hacer. Claro, crear algo nuevo. Claro, claro. Otra cosa que me parecía como muy importante es, así como, digamos, las tres como consteladoras, ¿no? Y se me venía la imagen de tantos migrantes que tenemos en nuestro sistema familiar, que han venido, sí, que han venido con nada, ¿no? O sea, además con mucho trauma, ¿no? Cada uno, porque ha dejado su cultura, ha dejado, o sea, mucha cosa en nuestro ancestro, ¿no? Entonces, mirar también las capacidades, lo que han creado, ¿no? Esta, digamos, poder tomar la habilidad de eso que ya está en tu sistema familiar, ¿no? Claro. Exactamente. Esta fue una cosa que hicimos en el taller que hicimos día Zoom, ¿no? Poder contactar con ese ancestro que salió adelante, con ese ancestro que ya sabe cómo hacerlo. Porque los ancestros, no solo está la cosa desde las constelaciones, de la carga, lo que cargo, lo que llevo, lo que transformo, pero también traemos un montón de dones y de virtudes, que gracias a lo que pasaron, nosotros tenemos un camino abierto. Y creo que hay que pedir esa asistencia también, ¿no? O sea, yo me puedo quedar en no hay dinero o qué hago con el dinero que hay. Totalmente. Y esto, y esto, exacto. Y estos son, claro, ahí recién preguntaban, ¿no? Cómo se puede explicar esto desde la Argentina, cómo se repite. Nosotros tenemos campos de memoria que se repiten claramente. Si nos retrotraemos a veintipico de años atrás, veintidós años atrás, pasamos una situación muy importante, eso nos puso a prueba, pero si vamos más para atrás, también estos son ciclos de repetición. Entonces, ¿qué hacemos con la repetición? ¿Seguimos mecánicamente editando el mismo patrón? ¿O tomamos esta posibilidad de crecimiento? ¿Eh? ¿Qué es esto que están comentando ahí? Que se trata de crecer, de valorar eso que se, el aprendizaje que se generó, y ese también es mi recurso. ¿Eh? Ese también es mi recurso. Valorar ese aprendizaje. Y reconocerme yo. ¿Quién soy yo también? Porque soy la nueva oportunidad de un nuevo guión de vida. Entonces, no soy un mero elemento que está en la existencia, repitiendo mecánicamente algo que ya se dio. Y la verdad es que hoy tenemos, los argentinos somos los que estamos acá. ¿Eh? Más allá de los que vinieron, los responsables ahora somos los vivos, que podemos crear esos nuevos campos de información que siempre decimos, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, la gran prueba y el gran desafío que nos exige esta situación de cómo lo vamos a llevar a cabo. ¿Eh? De cómo lo vamos a llevar a cabo. Es muy interesante la pregunta que hace Sandra, que dice, ¿hay alguna explicación de por qué se repite esto en la Argentina? Astrológicamente, seguramente hay muchísimas. Desde lo que es las constelaciones y lo que nosotros sabemos como experiencia de campo y que hemos transmitido, es que cuando algo se repite, es que es necesario poder mirar algo, reconciliar algo, ver el dolor de alguien, rendirse a la situación. O sea que vuelve a repetirse para que yo tome una acción diferente a la que tomé en el pasado. Siempre la repetición es una oportunidad. Ahora, yo puedo poner y decir, ¡ay, otra vez, opa, qué horror! Pasa esto de nuevo en la Argentina. Y me voy despegando y creo que yo no tengo nada que ver. Claro. Claro. Y tiene una visión donde puedo involucrarme, hacer y decir, bueno, ¿qué tengo que ver? ¿Qué hice en aquel momento? ¿Qué voy a hacer ahora? Estoy igual, estoy distinto. ¿Cómo me parece esto? Hay mucha gente a la cual va a haber que asistir y mucho. Claro. Esto lo que trae es. Es. Claramente, ¿no? Lo que trae es, Pauli, que tiene que ver con esto, ¿no? De que cuando yo me quejo tanto afuera, ¿qué necesito revisar? Esto que decías, ¿no? Porque ese conflicto que está ahí afuera, toda esa situación, también está hablando de mí, ¿no? De cuánto yo necesito revisar y recalcular de ese proceso. Así que, impecable lo que acabas de decir, porque tiene que ver con eso, y en vez de quedarnos disparando para afuera nuestra proyección, está de ver cómo lo empezamos a resolver. Claro. Exacto. Sí, creo que hay muchas cosas a resolver y que, bueno, acá está la estrategia de cada uno, ¿no? Acá alguien pregunta con los inquilinos, los que no están, que están en situaciones muy difíciles. Bueno, se llegan a instancias de negociación, se verá, hay que crear algo nuevo. Esto también da mucho miedo. Convengamos que también da miedo cuando uno viene acostumbrado, aunque aunque se queje, no le guste, hay determinadas cosas que son así, y que es otro el que determina cómo se hacen o cómo es. Y de repente ya no está, y yo tengo que empezar a ver cómo es esa negociación, cómo reculo, cómo hago, cómo está. Y bueno, se pone mucho la ley de la selva. Esto es una realidad, no lo podemos negar. No, no, no. Pero es cierto que desde el patrón del miedo, tu frecuencia baja enormemente, entonces la conexión con las sincronicidades, con esas oportunidades de las cuales hablabas, se te van escapando. Y yo creo que es muy importante para todos, ¿no? Todos los momentos más oscuros, o los momentos más difíciles, es un momento donde hay una, el quantum de posibilidad se hace muy grande. Sí. Pero la verdad que es así, porque las polaridades se encuentran en su máxima expresión, ¿no? Entonces lo digo también por experiencia propia. Entonces, a ver, me parece que es importante para todos saber que estamos atravesando una zona de mucha oscuridad, donde hay mucho dolor, donde hay repetición, donde ya todo lo que se dijo es lo que está ocurriendo. Pero también, fíjate si podés mirar el otro quantum de posibilidad, de potencialidad, porque está ahí, y a mí lo que me viene como de manera muy contundente es la guía interior, ¿no? O sea, porque no es solamente lo que está pasando afuera, sino, digamos, esta posibilidad de esta guía interior que cada persona tiene, y que va a estar guiando tus momentos de más desafío, ¿no? Porque para eso está la guía. Entonces también que cada persona despierte, que pueda despertar a esa guía interior, que, bueno, que uno la puede convocar antes de irte a dormir, la puedes convocar de muchas maneras, y que se va a ser presente inmediatamente, porque ese es el trabajo, ¿no? Reunir el dolor y el amor, reunir la posibilidad con la limitancia que hay, ¿no? Con este campo de limitancia. Entonces, nosotros lo hemos visto en la historia de la humanidad. Cuanto más compleja se hacía la situación, más se podía abrir una situación, Se podía crear algo nuevo. Entonces, entonces, bueno, creo que es importante que todos podamos entrar en esa, esa posibilidad está en todo ya, ¿no? Sí, sí, y esto que traes, Gaby, es hermoso, porque la humanidad, cómo sobrevivió a los grandes desastres naturales que tenía que atravesar en la Tierra, con muchos menos recursos, si querés, que facilitaran la vida cotidiana, ¿no? Y eso lo hacía porque había una conexión con el ser esencial, que era muy fuerte, y esto es lo que también una situación exigente te invita a hacer. Claro. A que vuelvas a conectarte ahí con tu yo esencial. Claro. ¿Eh? Y que uno es mucho más que cualquier cosa, y que ahí vas a sentir que todo está bien. Claro, total. Más allá de toda la turbulencia que se pueda mover a tu alrededor, pero esa conexión con ese ser es el que te va a decir, tenés todo lo que necesitas y sos todo lo que necesitas. Claro. Sí, lo que pasa que, bueno, convengamos, y nosotras lo sabemos que cuando a veces estás como inundado de dolor, sí, es muy difícil, ¿no? Poder ver como unos centímetros más adelante, ¿no? Es que nadie dice que mires adelante, solo es que entrar a mirar. Por eso te digo, yo lo digo que, bueno, yo he atravesado muchos momentos muy oscuros donde no he tenido ninguna asistencia de ningún tipo a nivel externo, la verdad, yo estuve sin obra social muchos años, hay gente que no sabe por todo lo que yo he pasado, y hay un mito de, porque mi padre era un ex embajador, pero, digamos, cuando la gente empieza a hablar de las obras sociales, yo decía, pensar que yo estuve muchos años sin poder tenerla, atravesando toda una situación emocional, psíquica, muy, muy jugada, ¿no? Y, y bueno, ¿saben cómo empecé yo a tener una obra social? Mi tía me la empezó a pagar en un momento que mi familia dijo, bueno, necesita una asistencia por cualquier cosa que le pase en el extranjero, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, hay cosas que nos tienen que pasar y nos están pasando, ¿no? Y es como, tomo esta frase de Andrea, de reorganizarnos, volver a organizarnos, ¿no? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo urgente? ¿Qué es lo prioritario? ¿No? Porque a veces teníamos de prioridades otras, ¿no? Que eran realmente pavadas frente a lo que hoy tenemos que tomar como prioridad, ¿no? Y esto de poder, ¿no? Reorganizarnos a nivel familiar también. Y esto realmente nos lleva a crecer, nos lleva a madurar un montón, un montón. Y parte, sí, yo creo que es el tornado que hemos vivido, por ejemplo, porque era algo que era más allá de lo pensado, no lo causó el hombre, no lo causó alguien. El tornado no había más que el destino y una situación climática, la cual nos puso en esa situación. Entonces, ¿esto qué nos permite? Primero, estar como en ese lugar entre la vida y la muerte y valorar, ¿no? Valorar dónde estamos, valorar que estamos vivos, valorar que mientras tenga la salud y pueda estar en esta coherencia, tengo posibilidades de salir adelante. Siempre está ahí, ¿no? Estoy acá. Pero para eso, porque, bueno, lo que estamos tratando de llamar a todos los que nos escuchan es, volvé acá, no importa ya, volvé acá, a este espacio, ¿no? como el áurico de uno, ¿no? Eso es donde uno extiende los brazos y se da vuelta para todos lados. Y también uno en estas circunstancias va a tener que elegir con qué escucha, ¿no? Con qué se alimenta. O sea, el resto de la reorganización tiene que ver mucho con cómo decido vivir este tiempo, ¿no? Claro. Perdóname, esta frase tan maravillosa es mantener la polaridad es mantener el conflicto, o sea, mientras esté en pelea, mientras esté en un lado o en otro, mientras siga sosteniendo el tironeo, la queja, el enojo, lo que no va, sigo manteniendo el conflicto. Esta gran situación nos invita a una reconciliación con lo que somos cada uno de nosotros. Claro. Y lo que estaban diciendo antes, ¿no? Y esto hace que si yo me quedo en ese sitio, no tengo la posibilidad de seguir viendo qué otras oportunidades tiene, digamos, la realidad para que yo ejecute otras cosas diferentes, ¿no? Entonces, el proceso de maduración no es solamente madurar, ¿viste? Y uno dice, ¿madurar qué es? En realidad es estar en tu centro, es estar en tu centro y realmente empezar a dejarte guiar por algo propio, no que te condicione una fuera. Entonces ahí recuperas capacidades increíbles de tu humanidad que están en vos, que están ahí adentro. Y esto que traías Pauli, que traías Gaby, esto, podés renegociar una situación, renegociar un alquiler, ver qué surge, también en relación a esa obra social, van a surgir soluciones. Pero esa claridad la voy a poder tener si yo me alejo de quedarme pegado en la proyección de todo lo que ocurre. Claro. Y de seguir alimentando el desastre, como, ¿viste? Esto que se, sin poder distinguir, que sí, que no. Y si de alguna manera vamos escuchando, vamos viendo como desde que pensamos ahora hay más fuerza. Sí, pero es interesante, si vos lo vieras como una película o como el diseño de alguien que está armando un juego de una Matrix para nosotros, viene este vendaval el domingo y después ocurren los eventos en la semana, y es genial para tomar al colectivo argentino y decirle, bueno, tenés miedo con esto, tenés miedo con lo otro, enganchate con esto otro y quedate atrapado ahí, ¿no? ¿Qué pasa si nos desapegamos un poco y miramos todo lo que pasó en siete días? Ah, impresionante. Impresionante. Así que bueno, ahí estamos, ¿no? Para poder, tenemos que corrernos de la película y ver cómo articulamos esta reorganización propia y colectiva entre todos. que tiempos de mucha evolución, ¿no? Que tiempos realmente de autogestionarnos, de, también de, de armar las redes, ¿no? Este, porque no es solamente quedarnos en soledad, sino poder, este, armar las redes. Hay cosas que hay que vivirlas en soledad, hay que hacerlas en soledad, y hay otras que hay que compartirlo y hay que llevarlo a cabo en colectivo, digamos, en el colectivo y con el colectivo. Totalmente. Hoy es con todos, hoy es con todos, por eso el, el pedir la ayuda, pero es una pedida, para mí es un pedido de ayuda en el sentido como si yo te digo, bueno, enseñame a pescar, ya está que me diste el pescado. O sea, el pedido es, acompáñame a que yo pueda crear esto, acompáñame a eso, no es, no es, es el pedido de un adulto a otro adulto. Exacto. Ya no son los niños donde hay que dar, y dar, y dar, y ver, y escultar, y proteger, y viste, es como que, viste como cuando los papás discuten y quieren hacer que el nene no se entere, y cuando vienen, se ponen así, y se siente todo. Lo que pasa es que cuando uno es adulto, se sienta y pregunta, y dice, y le pide al otro, ayúdame, pero ayúdame a crecer, ayúdame a, a sostenerme en este tramo que no puedo. Claro. Totalmente. Incorporando nuevos hábitos, ¿eh? Claro. Teniendo una cierta metodicidad, ¿no? Empezar como, anclar más en la tierra con nuestra realidad. Y tomamos esa frase que estaba puesta ahí, ¿quién es mi autoridad? Soy yo mismo. Claro. Yo soy mi propio gobierno. Absoluto. Absoluto. También ahí estaba viendo a Silvana que está, muy, está en su dolor, ¿no? Este, con mucho dolor, y hay muchos, hay muchos que están reiterándose en el dolor, ¿no? ¿Qué pueden, eh, ¿qué podemos, o sea, qué podemos hacer en este tiempo donde, bueno, el dolor está, va a estar a la orden del día, ¿no? Hay mucho dolor. O sea, además yo siento que también nos tenemos que desalojar de muchas cosas que venían pegadas en nosotros, ¿no? Todas estas crisis y estas, este, revoluciones que hay, que nos impone la vida, gracias a Dios, nos obligan mucho a ir quitándonos cosas, ¿no? ¿no? Y a auto-reeducarnos, porque estamos muy, este, estábamos muy, para mí estábamos como muy cómodos en algunas circunstancias, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para, no? Para, para, reeducarnos, para, digamos, para trabajar ese dolor que sentimos? Mira, yo, tu pregunta, porque también la he leído a Silvina, quiero que antes hablé del dolor, y la verdad como que puedo sentir ese, ese dolor, esa perturbación, que ella lo expresa, pero debe haber muchas personas, porque si no, no lo estaríamos tomando, ¿no? Claro. Esto también lo sabemos. Y me venía esto, cuando, cuando hacíamos sistémica, cuando estudiábamos, y que nosotras profundizamos en el dolor amor, y que esto es lo que hay, en realidad, las dos emociones más potentes, de las cuales después derivan todos, es dolor amor. Entonces, cuando hay tanto dolor, quiere decir que hay una gran capacidad de amar. Sí. Hay una gran, gran, y eso es lo que le diría para mí a Silvana, ¿no? Que así como hay tanto dolor en ella, también hay amor, y que llegó el tiempo de empezar a darle, ¿no? Como, parece que solo está en el espacio del dolor, pero viene en una unidad, dolor, amor. Y eso, en un lugar al amor, que tal vez lo encuentre cuando vaya a hacer las compras, y se cruce un chiquito en un cochecito, y le sonría. Sí. Tal vez en acciones mínimas, o en hoy en lo que estamos hablando con ella, pero que ese también es su corazón, que eso está en ella también. Sí, sí. Y hay que darle volumen también al amor. Totalmente, y que en ese dolor, agregando una pincelada más a lo que trae, es que está ese amor ahí retenido, hay una gran fuerza. Exacto. Eso, hay una gran fuerza. Entonces, ese es el impulso, ¿no? El espíritu humano en todas las sagas, en todas las películas, siempre se mide al personaje principal, como a partir de ese dolor resurge, ¿no? Y saca otra cosa a relucir, y siempre aparece este mismo ciclo, ¿no? Donde contactás con lo más profundo que te lleva a esa zona de oscuridad, y después te impulsa, ¿no? Nuevamente a un nuevo ciclo. Y ahí, leyendo un poco a los comentarios, hay que entenderlo como la apertura de un nuevo amanecer. Un ciclo nuevo. Un ciclo nuevo que nos está invitando a mirarnos entre todos, porque eso también significa Plutón en acuario cuando entra en enero, y es el gran destructor que está destruyendo un montón de cuestiones, de instituciones, de árboles, de estructuras, de lo que sea, y de pronto nos toca mirarnos a todos, a ver y reconocernos qué hacemos todos juntos, entre todos juntos, ¿no? Claro. Bueno, ahí dice que se fue un hijo a Europa, y yo siempre digo, los hijos, es ley de la vida, los hijos se van, y bendito sea Dios que lo hace. Claro. ¿Sí? Porque no vienen a quedarse con nosotros. Esto es algo que también me parece que tenemos que reeducarnos, y levanto acá la mano a Silvana como mamás, los hijos no se quedan con nosotros, ¿no? Tienen que ir a la vida. Entonces, me parece ahí, Silvana, que tenés que hacer un trabajo muy grande y tuyo, con tu maternidad, y poder tener una maternidad, y poder tener una maternidad, si lo tenés en otro país, una maternidad global, que lo alcance donde esté, ¿no? Y principalmente algo muy importante, que es, que vuelvo a recalcar, que lo han dicho ustedes desde el principio, es la vida. Debería, debería cotizar en bolsa hoy la vida, ¿no? No, digamos, porque el resto, la cotización, digamos, se fue a niveles donde no tenía, o sea, no tengo, no tengo idea, pero, si hay algo que debería volver a cotizar en bolsa, es la vida, el amor, o sea, ¿dónde estamos poniendo la mirada, ¿no? Entonces, te lo digo, Silvana, porque tenés a tu hijo vivo, que está proyectándose en otro país, como le ha pasado a todos nuestros ancestros, ¿no? Que han migrado, o sea, tenemos migraciones, emigraciones, en todos nuestros árboles familiares, entonces, ¿por qué no lo va a hacer un hijo, ¿no? Así que, me parece que, bueno, que en esta Navidad, si hay algo que tenemos que, que volver a poner en puesta en nuestra mesa navideña, es la vida. Mientras haya vida, hay posibilidad de todo, si no hay vida, no hay nada, ¿no? Esto es un poco lo que mañana también les voy a entregar en estos sábados, de gracias y de gracia, donde la verdad que es el agradecimiento a estar vivo. Exacto. Toda la posibilidad. Ahí, parafraseándote, ahí recién decías, si estás vivo, se puede, ¿no? Tu frase. Claro, total. Mientras haya vida, está todo ahí, todo ahí. Así que, bueno, chicas, gracias, les agradezco un montón que hayan aceptado esta necesidad, porque, bueno, mucha gente me estuvo escribiendo, porque estaban con mucha necesidad, así que, bueno, seguramente estaremos haciendo estos vivos en este tiempo que estamos viviendo, que son fuertes, son tiempos fuertes, necesarios, muy necesarios. Y vuelvo a decir algo que tomo de este vivo, ¿no? Con las palabras que han traído ustedes dos, esto de volver a reorganizarnos, de ver cuáles son realmente nuestras prioridades, la madurez, ¿no? Hay, todas las mañanas, hay batallas que ya no hay que librarlas más. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Pasemos a vivir, ¿eh? Pasemos a vivir. Pasemos a vivir, pasemos a vivir el dolor, amor, sepamos que se trata también de esto, que hay de todo, pero que, bueno, estamos acá, estamos vivos, sanos, juntas, eso, nada, hay mucho para agradecer. Hay mucho, hay mucha vida, ¿no? Hay mucho tesoro, ¿no? Hay mucha vida. Yo, qué sé yo, hay mañanas que me levanto, ¿no? Y digo, ¿qué estás pensando? No, por ahí no, o sea, no, fija, ¿no? Y, bueno, reorganizate, no me voy a llevar esta palabra de Andrés, reorganizate, reorganizate, mirá lo prioritario, mirá lo importante, ¿no? El resto se van realmente acomodando según cómo nosotros nos reorganicemos, porque esto es así, ¿no? Y después también sepamos que somos, que nuestra energía maneja energía. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la autoría, ¿no? Entonces, nada, simplemente, bueno, te caíste, yo hoy tuve un día, para mí fue un día difícil, y fue un día que se nos fue dando, que fue maravilloso en algún lugar, o en todos los lugares fueron, ¿no? El alta de esa gira médica fue maravillosa, o sea, y yo decía, ¿por qué yo estoy, no? Estoy con lágrimas, y yo decía, bueno, no sé, hoy me toca a mí sacar, ¿no? Todo lo que vengo viviendo hace semanas, ¿no? Y lo dejé ser, ¿no? Lo dejé ser, y bueno, y se fue acomodando eso, ¿no? Por eso, bueno, es tan importante también la autenticidad de lo que cada uno esté viviendo, ¿no? Lo genuino, lo genuino, ahí preguntan, y el fluir, bueno, el fluir es eso, el fluir es que si viene la tristeza, la atravieso, fluyo, en ella, sin querer ni que se salga, ni que sea distinta, ni que esté en otro lado, sino permitiéndome, y ya eso es un montón, porque cuántas veces, porque estoy delante de mi hija, o de mi madre, o de quien sea, hoy estaba con mis amigas y agradecía la emoción, agradecía que entre nosotras podemos ser y mostrar y ser nuestra vulnerabilidad, y que podíamos emocionarnos con lo que hablábamos y lagrimiar y probar nuestras lágrimas, y dije la verdad que doy muchas gracias por esto, no necesito ni estar, ni hacer, sino que puedo fluir en esta cosa vulnerable que tengo, y que todos tenemos, exactamente, y que te da la verdadera fortaleza, que es la integración de tu fragilidad con tu verdadera fuerza, hay mucha fuerza que vivimos hoy, sí, total, bueno, vamos a pisar en la bolsa de valor, la unidad, que vuelva a utilizar en cada uno de nosotros la vida, es fundamental, porque además, como consteladoras le decimos, cuando una madre está en la vida, cuando un padre está en la vida, los hijos tienen toda la fuerza, toda la fuerza, ahora si estoy atrapado o atrapada, y bueno, esto es un poco lo que invitábamos hoy en el feed, cuando un padre o una madre decide hacer el trabajo que tiene que hacer en su familia, ese hijo, inmediatamente en una constelación, no chicas, mira la vida, empieza a mirar la vida, es increíble, y ahí reúne, ahí reúne todos los recursos, todos los recursos, así que nada, propongo que esta Navidad, llevemos a nuestro brindis a la Argentina, porque todos, y todos pisamos este suelo, brindemos, brindemos por ella, también le están pasando cosas fuertes, como a nosotros, a quien decir, ¿sí, Gorda? Argentina, a la Argentina, y tener presente en nuestra mesa, así es, así es, así que bueno, muy felices fiestas para todos, ¿no? Que esta sea una fiesta del corazón, y una apertura aquí adentro. Así es, bueno, feliz Navidad para todos, gracias a todos, gracias Gaby, gracias a ti, gracias Gaby, nos vemos, beso grande, beso grande a todos. Gracias. Gracias.